El Instituto de México en Francia inauguró la exposición Carnet du Mexique, una mirada francesa sobre la ciudad de México y algunos enclaves del centro de la República a través de 66 cuadros pintados por el artista francés Nicolas de Crecy. La muestra, cuyas pinturas forman parte del libro de viajes Travel Book México, encargado y editado por la firma de lujo francesa Louis Vuitton, fue inaugurada por el embajador de México en Francia Juan Manuel Gómez Robledo y se exhibe por primera vez en Francia. La exposición, que podría llegar a Berlín y Madrid, ofrece una visión barroca y poética de la capital mexicana que exalta a la vez su rica arquitectura y la vivacidad de su población, resumiendo así, el eclecticismo de la ciudad y de sus alrededores, resaltó en un comunicado el Instituto de México en Francia. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 31 de marzo y está patrocinada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Amexid, el INBA y el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México y el Consejo de Promoción Turística de México. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.